¿Qué es esa cadena? ¿Qué es eso? Es un accesorio. Un accesorio para... Un cadenado. Tú sabes que todos le buscamos la vuelta. Eso no fue Vianel que te lo puso ahí. De la mascarilla fue Vianel. Vianel, ¿lo ven ahí? Eso es un mensaje subliminal. Este hombre está encadenado. Vianel me mandó uno muy hermoso también. Yo lo que no me lo pongo aquí porque no va a tener la cadena. Bueno, miren señores. En las nacionales de hoy, leímos una información de Haití y quiero que me pongan mucha atención porque voy a retraer comentarios del pasado advirtiendo los peligros que significa relajarnos y hasta dejar en un último plano la situación por la que atraviesa Haití en estos momentos. Ustedes saben que hemos replicado de que Haití tiene años que concluyó los mandatos de legisladores y demás funcionarios electos y que no existe allí una institucionalidad estatal porque incluyendo el propio presidente se supone que cesaba hasta febrero de este año. ya se proyecta que habrán elecciones más un referéndum para la reforma a la constitución y que cae muy bien yo comentar esta reforma de Haití que se pretende en septiembre porque Carolina me hizo una pregunta fuera del aire si está vedado la participación electoral de haitianos aquí y en todas partes del mundo ¿por qué? porque hay una cuestión que en Estados Unidos próximamente se están eligiendo y están participando dominicanos y yo les digo todo aquel que haya adquirido la nacionalidad dominicana y por ende haya adquirido los requerimientos que exige la constitución y las leyes que siendo extranjero decida de forma permanente vivir en el territorio hacer arraigo aquí familia y demás y domicilio y ese periodo de unos 10 años que también se le computan a aquellos descendientes de dominicanos que viven en el extranjero si quieren venir aquí a participar como dominicano en elecciones te voy a poner un ejemplo el caso de Ramfi Trujillo que no es Ramfi Domínguez Trujillo Ramfi el candidato Nieto de Trujillo que fue una discusión que aquí la sostuvimos por muchos días pero el caso de Haití señores y hablar de reforma a la constitución que ellos han pretendido que es una trama del orden internacional que no han asumido con responsabilidad la solución de Haití en Haití porque desde siempre lo que se ha establecido que debíamos de ayudar a Haití a restablecerse pero en qué restablecer no solamente de los daños causados del 2010 por el terremoto la infraestructura que ustedes saben colapsó el palacio nacional de Haití la casa de gobierno colapsó en aquel momento lo recuerdan es decir es reconstruir como un verdadero estado las instituciones que le dan forma y vida a todo estado partiendo de el orden gubernamental cuando esto se rompe es donde entra el estado fallido de Haití allí no hay con quien hablar ni ponerse de acuerdo allí dominan grupos de delincuentes diría yo familias poderosas unos que se dedican al tráfico de drogas al tráfico de armas de personas y a todo lo ilícito que usted pueda imaginar con esa información que quiero que me la coloque nueva vez es necesario que el pueblo dominicano advierta procure pedirle al presidente Luis Abinader que le ha correspondido gobernar nuestro país en este periodo que ponga atención a lo frágil a lo delicado que es la situación de falta de institucionalidad y de sosiego en Haití por la muerte de un policía nos llega la información el propio cuerpo policial lo que hay lo que queda ya de policía ha devuelto como una especie de venganza y ha remetido contra el pueblo civil y hay unos 15 muertos en lo que se plantea en esa información si por favor producción la coloca que fue la que nosotros en esta mañana la diéramos y partiendo de esta situación de lo que se está viviendo en Haití ojo pongo en remojo todo lo que pudiéramos nosotros decir cuestiones que no me gustaría luego de que se nos dijera se lo advertimos al gobierno es que con esa situación que se da en Haití hay una cuestión que nosotros hemos criticado que es un tal plan de contingencia migratoria porque hay grupos por años forzando a que se convierta en una guerra civil en Haití que promueva definitivamente la estampida hacia República Dominicana de cientos y cientos y miles de haitianos buscando protección y salir de ese desorden a lo cual desde el pasado gobierno no criticamos que se enfrascaron en un plan y un estudio por supuesto para tener un plan de contingencia migratoria para cuando eso sucediera es decir que fue un plan macabro muy bien orquestado por los grupos internacionales que decidieron abandonar Haití a su suerte y pretenden y pretenden de esta forma que República Dominicana sea el receptáculo o pivote para que reciba esa carga en la cual nosotros estamos más que seguros sería infructuoso y una situación difícil en tiempo de pandemia en tiempo de regulación económica para la República Dominicana cargar con ese problema si así la clase internacional permitiera o siguiera el trayecto que se sigue por algunos grupos que están propiciando que se convierta en una guerra civil en Haití cuidado con eso al presidente y autoridades manden a proteger la frontera gracias a Franci por su